Bien, estamos con el presidente, el directorio de la Liga Digital del Pueblo Casarande, nuestro amigo Saúl Raico, para que nos comente ya esta cuarta fecha que se nos aline este domingo. Saúl, ¿cómo va la tabla? ¿Cómo va el Campeonato 2023? Bueno, ante todo, muy buenos días, amigos de los diferentes medios de nuestra localidad. Sí, muy cierto, estamos entrando a la cuarta fecha, casi a la mitad de nuestro torneo, ¿no? Bueno, pues como verán, la tabla está apretada, ya aunque ya se vislumbra un equipo como es Ángel Avilés, que tiene tres partidos ganados, está invicto y es el puntero absoluto del torneo con nueve puntos, pero a la vez hay dos equipos más que están invictos, como es este Real Casarande con Unión Cantagallos, dos partidos cada uno, ya que ya descansaron, tienen seis puntos y son los que están a la casa del puntero, ¿no? Y los demás equipos también están con seis puntos, con tres puntos, y bueno, pues ya en dos fechas más, creo que ya se debe estar vislumbrando, ¿no? Son los equipos que nos van a representar en la etapa provincial, acá en la provincia de Azcorte. Saúl, lo que llamaba la atención es la no participación, ¿o le ha tocado descansar al equipo de Melgal? No, bueno, a Melgal le tocó descansar en la tercera fecha, y pues casualmente el día de hoy me estoy dirigiendo a la liga departamental a recoger los carnets, por cuanto ellos en la segunda fecha tuvieron un percance con los carnets, por cuanto se malograron a raíz de la lluvia, y bueno, pues hice las gestiones, ya la departamental ya avisó, ya firmaron los carnets, y automáticamente el día de hoy estoy recogiendo para hacer la entrega, y ellos estarán jugando el día domingo el partido preliminar con el divisor San Martín. En ese sentido, nosotros esperando que este domingo los cuatro partidos se den de la mejor manera. ¿Siguen con la atención de oficiadores en este campeonato? Bueno, sí, nosotros gracias a Dios tenemos los oficiadores que nos acompañan, el oficiador principal del torneo es el estudio jurídico de Milo Vega, también tenemos oficiadores en el sentido de como también la tertería de Juan Fer, y el gimnasio Gym Fitness, las cuales son tres empresas, negocios, personas que están apoyando el deporte, personas que aman el fútbol y que estén en condiciones de apoyar no solamente a la liga, también pueden apoyar los equipos, porque si bien es cierto, la etapa digital demanda gastos, y es importante que los empresarios se involucren en ello, y apoyando a los equipos que están participando en el torneo. Según lo planificado, Saúl, ¿cuándo terminaría el campeonato y cuándo empezaría la Copa Perú etapa provincial? Nosotros yo mediante, de no ocurrir ningún percance, estaremos terminando la primera semana de mayo, y el campeonato Copa Perú etapa provincial a mediados del mes de mayo, por cuanto llegó una directiva a raíz de la lluvia que asustó acá al norte del Perú, bueno, pues la federación emitió un comunicado, pues posponiendo una semana más el torneo Copa Perú etapa provincial. Saúl, lo que ha llamado la atención es el tablero, el esporte en el estadio. Bueno, sí, gracias a Dios, pues es el marcador, como le llamamos, gracias a la municipalidad que nos ha brindado para poder hacer uso de ello, y bueno, pues nosotros cuando en la época que trabajaba en la municipalidad nos proyectamos, ¿no?, en hacer los nombres de los equipos, y bueno, pues tanto es así que ahí tenemos carteles como de Inca Club, de Achuchecho, que nos proyectamos en Barrio Obrero, como pensando que ellos durante los años que están pasando vuelvan a participar, ¿no?, y pues estamos en ello, todo conforme, tenemos el marcador conforme, sino que lo que nos falta es una persona que esté encargada en el marcador, que esté perenne, ¿no?, el trabajo lo vengo haciendo yo porque me gusta el deporte, ayudando en cada partido, en los momentos que estoy cerca al tablero, colocando el marcador, para que el público que llega tarde pueda ver cómo se lleva, cómo está el encuentro en sí, el resultado. ¿El marcador es hasta los 9 goles nomás o todavía sigue...? No, el tablero tenemos hasta de 0 hasta 9 goles, ¿no?, y bueno, no hay problema, ¿no?, no, no, los números están ahí, los números y los nombres, lo que sí estamos pensando a hacer el nombre de Unión Garrapón, no lo tenemos el nombre de Unión Garrapón, nunca se nos dio por la idea de que Garrapón volviera a participar. ¿La invitación una vez más? Bueno, invitar a toda la población deportiva de nuestro distrito de Casarande y toda la provincia y que domingo 2 de abril los esperamos en el estadio municipal de Casarande para ver cuatro partidos y en la cual, pues, esperamos asistencia para que los jóvenes de los equipos que participan se emeren, ¿no?, venden un buen espectáculo y así también contribuyan, ¿no?, a la que, a que el espectáculo se salga de la mejor manera. Saúl, el campo de Marga, ¿no?, en la cual, pues, se comprometió que el estadio, este, iba a estar en buenas condiciones para el campeonato local, en lo que es etapa digital. En cuanto a la etapa provincial ya no nos compete a nosotros, tan solamente nos toca como presidente, que siempre lo he hecho, apoyar a los equipos que nos representan, ¿no? En ese sentido ya las gestiones lo hará la etapa provincial, el presidente de la provincial, que es el señor José Montacero Barrueto, ¿no?, pero nosotros creo que el estadio debe estar, este, poco a poco, este, eh, quedando en mejor comisiones para que así vuelva a hacer lo que era antes, ¿no?, es un estadio excelente acá en el norte de nuestro querido Perú, eh, considerado por los especialistas, ¿no?, ya que es un campo de gran natural y son pocos los que en estos momentos existen acá en el Perú con este gramado. Muchísimas gracias.